Para nosotros como Ayseninos nos sentimos muy orgullosos de lo que está haciendo la Municipalidad. Esto es algo histórico, regional, la alegría que se le está dando a la comunidad. Así que para nosotros es muy bonito y muy importante, ojalá que todos los años se vaya repitiendo esto y cada día vayamos creciendo más en cuanto a las decoraciones de nuestra ciudad. Aparte de la belleza que tenemos, esta decoración navideña para nosotros lo engrandece y como Ayseninos estamos orgullosos. Muchas gracias a la Municipalidad de Aysen por darle esta alegría a la gente de Porta Aysen. Mira, esto aquí, precioso, precioso, precioso. Lo que hicieron, lo que cantaron acá, muy lindo, lindo. Está todo, todo precioso. Así que esperar que venga la noche buena nomás ahorita, en paz, tranquilito, estar en su casita. Bueno, vino hoy día porque, primeramente por los chicos que les gusta venir a todas estas actividades, pero realmente quedé impresionada, quedé muy, muy, muy impresionada. Gracias a Dios que se haya hecho tan bonito, sobre todo que se les haya dado tanto realce a esto, a esto que es la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Entonces estoy realmente muy agradecida del municipio, que se hagan estas actividades. Es realmente increíble. Hace mucho rato que no veía a Aysen tan vivo. Entonces para todos aquellos que participaron, yo realmente les doy muchas gracias. Y espero que sepan todos reconocer esta maravilla y que lo cuidemos también, porque es algo que es de todo. O sea, lo siento mío, yo ahora hay que cuidarlo. Bueno, yo lo encontré muy maravilloso. Está súper llamativo y da un poquito de alegría. Veníamos mirando desde el puente y esta torre en realidad muy hermosa. Así que a los que gestionaron la actividad está precioso. Nada que decir un 7. ¿Sabes qué? Me parece que es una tremenda noticia, es una tremenda iniciativa por parte del municipio. A veces esperamos que se hagan tremendos actos culturales, con grandes artistas. Y la verdad es que esto demuestra que pequeños gestos, que lo único que hacen es hacer que la gente se encuentre, que la comunidad se fortalezca. Esas son las iniciativas que necesitamos. De repente iluminación, música, pequeñas cosas son más importantes que grandes espectáculos. Porque yo creo que la gente lo que quiere es volver a la calle, volver a encontrarse, volver a sentir que somos una comunidad. Así que felicito nuevamente al alcalde y a su consejo, porque creo yo que están en el camino correcto. Estaba nervioso, porque igual era mucho más del año pasado. Teníamos, bueno, estuvimos trabajando como casi dos meses con los chiquillos. Soldadores, choferes, eléctricos, maestros, todos pusieron de su parte. Y de verdad, de corazón, le agradezco demasiado a cada quien puso su granito de arena para esto, para la comunidad. Bueno, la parte eléctrica fue, como ven, fue bastante complicada. Tuvimos días que con suerte dormimos, pero aquí estamos y se puede reflejar el trabajo de los profesionales que tenemos en el departamento. Agradecerle a cada uno del equipo de operaciones. Siempre hay que reconocer el trabajo que hacen los chiquillos, que al final muchas veces se quedan con lo malo y lo bueno muchas veces no se refleja. Pero los chicos somos unos profesionales bastante buenos y aquí está reflejado el trabajo que cada uno ha hecho. Bueno, la verdad que estamos sorprendidos por la gran cantidad de público que hemos tenido. Pero se veía venir, ya que todos preguntaban a qué hora se iba a inaugurar este hermoso trabajo que hemos realizado como daume en el municipio de Aysenino. Y bueno, esperar de que la gente lo disfrute con los niños, ¿no es cierto? Que el puente, la plaza Amagüen, en fin, la plaza está rodeada de todo lo que es la Navidad y desearle unas felices fiestas patrias también a la familia Aysenina. Y también invitarlos a que vengan a ver a la plaza estos bonitos regalos que le ha dado la Municipalidad de Aysen para que disfruten las fiestas antes de llegar a la Navidad. Mira, la verdad, Camilo, que estamos muy contentos como equipo. Se ve graficado acá en este marco de público que hoy por hoy tenemos. La verdad que son muchas horas de sacrificio puestas acá en este hermoso trabajo. Aquí hay mucha gente que hay que agradecer, sobre todo a mi equipo, al Departamento de Operaciones. Hay mucha gente involucrada también a agradecer a los departamentos. Hay muchos departamentos también que están involucrados para poder materializar este trabajo. El Departamento de Finanzas, el Director de Planificación, su área de presupuesto, Carolina Montesino. No ustedes, el equipo de Relaciones Públicas, porque sin ustedes nosotros no tuviésemos la difusión, ¿cierto? Esto que le podemos dar y el contraste que podemos tener detrás de todo este hermoso trabajo. La verdad que estoy bastante contento con el resultado. Esto es para la comuna, ¿cierto? Esta es la manera de reflejar lo que hoy estamos plasmando. Primero que todo, felicitar el gran trabajo que ha desarrollado toda nuestra unidad de aseo ornato y medio ambiente, que realmente han trabajado muchas horas para que esto pueda ser realidad. Durante varios meses esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Nosotros hemos trabajado desde el primer momento en que se aprobaron los recursos, gracias al Consejo Comunal. Por lo tanto, ahí felicitar a nuestros concejales, Tatiana Villarruel, Jorge Figueroa y Gabriel Muñoz, quienes hicieron realidad esta alegría. La familia hoy día la está disfrutando. Tenemos una escena adornada. Queremos que nos vengan a ver, que nuestros restaurantes se llenen. Pero, en definitiva, el mejor trabajo que han realizado es la unión, la unión de las personas, la amistad. Bueno, eso significa la Navidad. Significa el amor, la alegría, la espiritualidad, que hoy día está reflejada en estos ángeles, en la familia del niño Dios, y que eso no tenemos que perderlo de vista. Así que, a disfrutar estos días antes de la Navidad y posteriormente también el Año Nuevo. Así que, muchas felicidades para toda mi comuna.